El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió este sábado al primer ministro de misionario libanés, Saad Ariri, con todos los honores de su todavía cargo para rebajar la tensión en el Líbano, país al que regresará en los próximos días para aclarar su futuro político. Su encuentro en el Palacio del Elysio, primero cara a cara, y posteriormente, acompañados de sus familias, buscaba por parte de Francia contribuir a apaciguar la crisis desatada en ese país desde que Ariri anunció el pasado día 4 desde Arabia Saudí que abandonaba el cargo. Ariri, que aterrizó este sábado a primera hora en la capital francesa y estuvo acompañado de su mujer y de su hijo mayor, pero no de los dos pequeños que han permanecido en Riyadh, agradeció de forma explícita a Macron el apoyo prestado. Así, aseguró que Francia ha demostrado de nuevo la grandeza de su papel en el mundo y en la región. Es prueba de su compromiso con Líbano y su estabilidad. Por todo eso, digo otra vez, muchas gracias, presidente Macron, y gracias, Francia. Los medios franceses han destacado que la invitación de Macron ha permitido tanto a Hariri como a Arabia Saudí salir de una situación delicada. La mediación francesa, pese a todo, no ha estado exenta de polémica. El gobierno iraní acusó este viernes a Francia de tener una visión partidista y sesgada de la situación en Oriente Medio, que a su juicio puede alimentar los conflictos regionales. El Elysio, no obstante, recalcó la intención de mantener abierto el diálogo con todos los países y de proseguir su papel activo para facilitar las cosas, ya que considera esencial la estabilidad en el Líbano.